Supongamos que ya eres músico, supongamos que ya te has grabado un montón de veces con tu teléfono móvil y supongamos que la razón por la que has entrado a este vídeo es porque desde ya quieres empezar a armar tu home studio para grabarte de manera más profesional. Pero el problema es que no sabes ni cómo ni por dónde empezar y aún más por si fuese poco con el bajo presupuesto que tienes en el caso de que tuvieses un presupuesto. ¿Qué tal felinas y felinos? Yo soy Ilish Vizcaya, músico y creador audiovisual y en este vídeo voy a ayudarte a despejar todas tus dudas para que puedas dar ese primer paso y desde ya empieces a armar tu home studio. Debes saber algo muy importante, a medida que vayas avanzando, a medida que vayas adquiriendo cosas y que vayas teniendo más experiencia, inevitablemente vas a ir evolucionando. Pero de alguna forma hay que comenzar, o sea, por algún lado hay que empezar y ese es el principal objetivo de este vídeo. Sin más dilaciones, ¡comenzamos! Muy bien, vamos directo al grano. Te voy a decir desde ya los 5 elementos que son imprescindibles, esenciales para que empieces a armar tu home studio. Lo primero que necesitas es una computadora, sí, obviamente, la que tengas te va a valer. Lo segundo que necesitas es un DAW, un Digital Audio Workstation, una estación de trabajo de audio digital, o sea, un software, un programa para grabar. Lo tercero que necesitas es una interfaz de audio para transformar las voces que vayas a grabar, las guitarras que vayas a grabar o lo que sea que vayas a grabar para poder pasarlo directamente a la computadora. Lo cuarto que necesitas es unos audífonos, audífonos. Esto te va a servir para poder escuchar lo que estás grabando, mientras estás grabando, lo que estás procesando, mientras lo estás procesando, la grabación, la mezcla y la masterización y todo lo que eso conlleva. Y por último, necesitarás un micrófono, sea cual sea. Necesitas un micrófono para grabar voces, grabar guitarras acústicas o instrumentos acústicos. Probablemente esto ya lo sabías, pero ¿dónde se complican las cosas? Hay tantas marcas y tantos modelos en el mercado, en el mercado, en el mercado, con tantos precios, algunos se ajustan, otros se alejan mucho de nuestro presupuesto, que no sabemos ni cómo ni por dónde empezar. Ahora vamos a ir directamente a lo específico. Lo primero que necesitas es una computadora. ¿Cuál computadora? Bueno, si tienes una laptop, usa una laptop. Si tienes una PC, un ordenador de escritorio, una torre, usa tu torre. Si usas Mac, usa Mac. Si usas Windows, usa Windows. Lo más importante es que la tengas. A medida que vayas avanzando, te vas a ir dando cuenta de lo que necesitas mejorar y lo que no. Lo importante es que comiences. Número 2, el DAW, el Digital Audio Workstation, el programa, el software para grabar. Hay muchísimos en el mercado. Cubase, Pro Tools, que es el estándar en la música. Yo particularmente te recomiendo usar Reaper por varias razones. La primera es que es muy ligero y esa computadora, sea la que sea que tengas, va a soportar que le instales el Reaper. Lo segundo es que aunque no es gratis, puedes usarlo hasta que te mueras como si fuese gratis. O sea, te va a salir siempre una pantallita al principio que te va a decir cómprame, cómprame y no pasa nada. Puedes seguir usándolo. Es lo que yo hago. En algún momento lo voy a comprar, estoy reuniendo. Lo tercero que necesitas es una interfaz. Hay muchos tipos de interfaz de una sola entrada, de dos entradas, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de cien. Es un home studio. Si estás en este video es porque no sabes muy bien cuál es la que te conviene o no sabes muy bien cómo comenzar. O sea, en pocas palabras, eres principiante. Si eres principiante, te recomiendo que te compres una de una entrada o de dos. Y ya está, con eso es más que suficiente para un micrófono y para una guitarra. De igual forma, en la descripción del video te preparé tres tipos de presupuestos. Uno básico, el más barato de todos. Uno intermedio. Y uno un poquito más caro, que ya eso va a depender de tu presupuesto. En cuarta posición tenemos los auriculares. Dependiendo del video que veas, dependiendo del productor, dependiendo del canal, dependiendo de quién te aconseje, te van a decir que es mejor usar auriculares o usar monitores de estudio. Estás comenzando, no tienes presupuesto. Obviamente, los monitores de estudio son un poco más caros que los auriculares. Y pasa algo muy importante, que para poder usar monitores de estudio, necesitas un tratamiento acústico. Y ahí el presupuesto se eleva. Si el presupuesto te alcanza, muy bien, compra monitores de estudio. Pero, si no te alcanza, es preferible que compres unos auriculares, unos buenos auriculares, porque esa va a ser tu fuente de entrada y de salida y de escucha de todo lo que estés haciendo. Yo te recomiendo estos auriculares, que son los que yo uso. No son ni muy caros, ni muy baratos, pero tienen una calidad de sonido muy profesional. Son excelentes. Te los voy a dejar en la descripción también. Si te interesa saber más específicamente y quieres más consejos y quieres que aonde más en todos estos puntos que estoy tocando, déjame un comentario y yo voy a continuar la serie que estoy empezando con este video en esa dirección. En quinta posición necesitamos un micrófono. Puede ser un micrófono de condensador o un micrófono dinámico. Los condensadores tienen mayor fidelidad en cuanto a la captura del sonido. O sea, son más ricos en armónicos, son más ricos en detalles, pero son más frágiles. O sea, no puedes cantar con ellos en la mano y la, 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 no puedes. En cambio, los dinámicos son más resistentes, son más, tú les puedes dar, bueno, tampoco que vas a martillar con eso, pero sí, aguantan mucho y te van a durar mucho más, pero no tienen tanta riqueza en cuanto a la captura de sonido. Si te vas a concentrar en el precio, en la descripción te dejé tres opciones. Una baja, una media y una alta. Este, el Neewer NW700 o el NWW800, es el más barato que vas a encontrar. Es un micrófono que para la relación calidad-precio hace muy bien el trabajo, tomando en cuenta de que viene en bundle, o sea, en pack, con esto, con el soporte, con la araña, el filtro, con este filtro antipop para grabar, con un cable que no te va a servir de nada. ¿Por qué digo que el cable no sirve para nada? Bueno, eso te lo puedo explicar luego, pero lo cierto es que vas a tener que comprar otro cable que le va a sumar un poquito más al presupuesto. Viene con esto, para que lo amarres, para que lo coloques en el escritorio. Si sumas en total este micrófono solo, o sea, si lo sacas en el precio del bundle, el pack, el micrófono sale como en 5 euros, 4 y algo, o sea, eso es una cerveza o dos o no sé. Existe otro pack que también te estoy dejando en la descripción, que es este Shure PG-58. Sí, el PGA-58, que es el micrófono que yo uso, todo lo que yo estoy recomendando es porque yo lo uso. Te voy a dejar unos videos por aquí. Esta sombra en el espejo No refleja lo que siento Y me mira desde arriba Llena de arrepentimiento No imaginó lo que encontraría El mayor tesoro que nunca soñó Una sirena que estaba perdida Y con su canto lo enamoró Lo ideal sería que pudieses adquirir un Audio técnica AT2020 Que es el estándar o uno de los micros estándares para home studio También está el Behringer C1, si no recuerdo mal, te lo dejo por aquí las especificaciones en la pantalla Y está el otro, que no recuerdo tan bien, pero también te lo dejo por aquí Si tienes todo esto cubierto, entonces es bueno que empieces a pensar en un controlador MIDI Porque a la hora de trabajar con instrumentos virtuales con VST Es más fácil hacerlo directamente con el controlador MIDI que con el mouse y la manita Los cuadritos, la cosita Va a ser mucho más fácil, aún más si ya tienes nociones de piano o de teclado Si no, te recomiendo que las tengas para que puedas sacarle mucho más provecho al controlador MIDI Y no estés tocando pim, 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 pim Hay algo muy importante que tienes que saber desde ya Que para todo necesitas cables Necesitas cables para grabar los micrófonos, para grabar las guitarras Para conectar la interfaz, para conectar los monitores a la interfaz Para conectar los audífonos a la interfaz Para conectar todo Necesitas cables Y es bueno que tengas por lo menos dos de cada cable Porque en el proceso de grabación se te puede dañar uno Esto es un super tip Se te puede dañar uno Y si no tienes otro, hasta ahí quedó y ya está Y no puedes seguir Como verás, este es un tutorial muy básico Pero muy necesario Es ese empujoncito que necesitabas para empezar a armar tu home studio desde cero Por algún lado tienes que comenzar Y espero que este sea eso que necesitabas para tomar la decisión de una vez Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos Que voy a seguir sacando Porque este es el primero de esta serie de tutorial Dedicada a la grabación y a la producción en home studio Dame un like si te ha gustado el video Dame un dislike si no te ha gustado Pero déjame en los comentarios la razón por la que no te ha gustado Para que yo pueda considerarlo Y así pueda seguir trayéndote contenido de calidad De mayor calidad Yo soy Ilish Vizcaya Y nos vemos la semana que viene O después En un próximo video Suscríbete No se te olvide No se te olvide